...en algunos lugares, en algunas zonas del ámbito capitalino. Estamos en contacto con Darío Molina, que es el Secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad, que nos va a contar qué ha sucedido y cuál es la solución, si es que esto ha sido así. Hola Darío, ¿cómo estás? Roberto Pugliese te saluda. Buen día, Roberto. Un gusto saludarte. Hemos tenido algunos reclamos en algunas zonas de la capital, inclusive acá cerca de donde está enclavada la radio, que nos dice que no ha habido recolección de residuos. ¿Esto es así? ¿Algún motivo por el cual ha pasado esto? Estamos hablando del microcentro puntualmente. Sí, calle Santa Fe. ¿Cómo te va Darío? Sergio, ahí ven, te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, calle Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, calle Rivadavia. Por microcentro. Por microcentro, sí, Santa Fe pasando a LEM. Están llenos los contenedores, dicen los vecinos, ya empiezan a largar un olor fuerte, ¿no? Quede ser tranquilo que la recolección sí se está haciendo normalmente en toda la capital. Puntualmente en el microcentro hemos tenido un inconveniente con uno de los camiones del sistema Easy, que hemos tenido que sobrecargar otros camiones en el recogido, pero ya lo tendríamos solucionado para el día de hoy a la reparación del mismo en nuestro propio taller. Esa es la demora que hemos tenido el fin de semana. Pero nada de qué preocupar. Darío, he visto que han clausurado los contenedores que están enterrados en LEM y Avenida Central. Claro, esos son dos contenedores oterrados que provisoriamente se han clausurado porque tenemos que levantarlos con el gancho del camión que está roto. Sí, justamente. Y se han puesto dos contenedores alternativos al lado para contener ahí la basura. Calculamos que ya para el día de mañana ya va a estar normalizado. ¿Funcionan los contenedores? Es una buena opción, te pregunto, los contenedores con roditas de plástico, digamos, son buenos reemplazos. Sí, sí, tenemos el 80% de la capital está contenerizada y todos los barrios de la capital se cubren con ese tipo de contenedores negros con rueditas. El resto de los contenedores en el microcentro tenemos el sistema INSI, que es el que levanta el camión con el brazo hidráulico. Ahora, Darío, te hago otra consulta, no sé si es tu área, el mantenimiento del arbolado público. También esta mañana nos hacían algún reclamo respecto a los árboles que están enclavados tanto en la Plaza 25 de Mayo como alrededor, que no se sabe si es por la obra de remodelación de la plaza o por qué razón no están recibiendo la dotación de agua necesaria y con estos calores ya empiezan a notarse un estado de necesidad, digamos, empiezan a notarse como si estuvieran secándose. Bueno, yo lo he estado viendo, los árboles se ven bastante bien, hay unos que son similares a las tipas que están sobre el frente de la catedral y vienen con una floración más tardida, pero no hay que preocuparse porque en líneas generales están bien si se los está regando más allá de la obra. De hecho, si no me equivoco, el último llego ha sido con camiones cisterna este sábado pasado, en la mañana. O sea que podemos decir que están siendo atendidos los arbolados de la zona. Sí, totalmente. Perfecto, Darío. Bueno, te agradecemos mucho la gentileza, nos has evacuado la duda y la tranquilidad de saber que el servicio de recolección está funcionando y que el arbolado público está siendo regado. Así que, portador de buenas noticias. Muchas gracias. No, 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 la última, la última, que es una duda. ¿Cuánto estamos levantando por día? ¿Qué cantidad de toneladas genera capital por día? ¿Cantidad de toneladas diarias? ¿Me consulta usted? Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, mire. Sí, sí. Sí, sí. Este, a ver, recogemos toneladas de toda la capital, estamos aproximadamente sobre las 30.000 toneladas diarias aproximadamente, con todo lo que se recoge zonas, escombros, verdes, residuos, sólido urbano y demás. Y dentro de eso, ¿el vecino respeta lo que es líquido, lo que es orgánico, de lo que es no orgánico, o se encuentran de todo? Tenemos RCU, que es mezcla, ahí va de todo, lo que es el verde va separado y el escombro lo separamos nosotros mismos al levantarlo de la calle. Vamos implementando una política de separación en origen, dando a nosotros, como primer medio del ejemplo, nuestros camiones llevan todo lo que es escombro a la parte de escombrera, todo lo que es verde a la parte de compostaje. De paso, les cuento una buena. Sí. Hoy hemos estado hablando del tema en algunos medios. Hace unos meses atrás iniciamos una política de tratamiento de todo lo que es el residuo verde de domiciliario, a través del cual le entregábamos a los vecinos de la capital un kit con cinco bolsitas verdes y le pedíamos, de manera gratuita esto, ¿no? Y le pedíamos que nos ayuden con la caída de hojas a recolectar todas las hojas del arbolado público, más todo lo que es el residuo, la limpieza de jardines, la limpieza del fondo de cada casa, la poda que se hace en la primavera y demás. Nos ha dado muy buen resultado, hemos recogido en los barrios bolsas, todo con verdes, eso ha ido al camión de verde, lo hemos entregado en la planta de tratamiento del gobierno de la provincia de San Juan y por un convenio que firmó el intendente Baitroqui con el secretario de Ambiente del gobierno de la provincia, hace unos meses atrás, nos comprometíamos a llevar adelante esta política, a través de la cual repartíamos las bolsitas, los vecinos nos ayudan recolectando todo lo que es verde, y al cabo de tres meses volvemos y le entregamos una bolsa con un mejorador de suelo que es compost, ¿sí? Claro. Producto de la compostera que se encuentra ahí en la PTA. Así que bueno, ya hemos repartido en estos últimos diez días 700 bolsitas, hemos visitado el barrio Mutual Banco San Juan 1, Mutual Banco San Juan 2, Esmata, hemos hecho Villa Uliarte y barrio Wilkinson. Vamos a seguir esta semana con el barrio Fuga y barrio Misiones y otros más que tenemos en la lista. Está muy bueno porque los vecinos lo toman muy bien a esto, les gusta la propuesta, se colaboran, reciben el compost aquello que nos recibieron las bolsitas hace unos meses atrás, y por ahí el que no estaba nos pregunta, nos recibe la bolsita, el kit de bolsitas verdes en esta oportunidad y queda a la espera de que luego le llevemos el compost para utilizarlo en sus macetas o donde lo necesite cada uno en su casa. Es muy interesante, así que vamos a invitarte a que nos visites acá en los estudios para ampliar el concepto, ¿no? Porque eso sí es una, digamos, una reformulación de lo que son los residuos, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias Darío, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, quedamos en contacto, cuando quieran los visito y ya está solucionado lo otro que hemos hablado recién. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Darío Molina. Buen funcionario de la Municipalidad de la Campa.